En las sombras de Florencia, un joven se alzó, con el corazón herido, su familia perdió. Traición y deshonra, su alma en llamas, Ecio Auditore, su nombre en la trama. Ecio, Ecio, el vengador de Florencia, con su hoja oculta y su resistencia. Lucha por justicia, libertad y honor, un héroe nacido del dolor. De aprendiz a maestro, su viaje comenzó. En cada rincón de Italia, su nombre resonó. Con aliados y amigos, su causa abrazó. Contra templarios y tiranos, su lucha avanzó. Ecio, Ecio, el vengador de Florencia, con su hoja oculta y su resistencia. Lucha por justicia, libertad y honor, un héroe nacido del dolor. En las calles y los tejados, su sombra se ve. Un símbolo de esperanza, un faro de fe. Con cada paso y salto, su legado crece. Ecio Auditore, el mundo estremece. Ecio, Ecio, el vengador de Florencia, con su hoja oculta y su resistencia. Lucha por justicia, libertad y honor, un héroe nacido del dolor. En las calles y los tejados, su sombra se ve. Un símbolo de esperanza, un faro de fe. Con cada paso y salto, su legado crece. Ecio Auditore, el mundo estremece. Ecio, Ecio, el vengador de Florencia, con su hoja oculta y su resistencia. Lucha por justicia, libertad y honor, un héroe nacido del dolor.